Así que ayer voy llegando a la premiere de Star Trek en mi vestido rojo, el famoso vestido rojo que uso en muchos lugares, que es un vestido de diseñador y pues voy con él, tengo el pin puesto y mucha gente piensa, piensa que yo soy parte de la producción, ¿no? Además que me ven con mi actitud Ophelia, ¿no? Que llego así todo, voy re seria a estas cosas y me dan acceso a las zonas como más exclusivas, ¿no? Como que sí, sigue adelante, ¿no? Claramente tú estás con alguien Me siento así enfrente, ¿no? Como, pues, como me enseñaron, ¿no? Que te sientas como en el centro, justo a la distancia del ancho de la pantalla Bueno, del diagonal de la pantalla atrás, te hace, ¿no? Así plum, puro centro Y pasan dos minutos y alguien me dice, oye, esa silla le pertenece a alguien más, ¿no? Y yo así de, pues ya en mi personaje yo así de, ¿a quién, güey? ¿Qué pedo? No, en serio, de verdad necesito que te levantes y yo, ah, ok, entonces ya pues paso por como el oso, ¿no? Y me hago así al lado y de repente pasan como cinco minutos y llega nadie más y nadie menos que Nichelle Nichols, ¿no? Ujura de las series originales Y yo así de, wow Ay, Ophelia, por eso es que no te invitan a todas las fiestas Primero que todo y con mucho, pero mucho, 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 mucho corazón O sea, poco que ver con el hecho que me trajo Paramount a verla Sino porque de verdad lo digo como Trekkie convencida y de hace mucho tiempo Es una peli muy buena Siempre y cuando tomemos en cuenta que lo que está pasando aquí es que Nuevamente, como está pasando con muchas franquicias Le estamos dando la batuta a la nueva generación Ahora muchos de ustedes dirán, oye, güey, pero eso se trataba de Star Trek 2009 Cuando técnicamente estamos relanzando un nuevo universo tal y tal Desafortunadamente, J.J. Abrams no se tomó como el tiempo de darle una gran despedida al universo viejo Y simplemente dijo, bah, te echemos la bomba En este caso en particular tenemos un nuevo director y básicamente la peli Aquí lo que está tratando de hacer es explicar un poquito el Oigan, miren, esto es lo viejo, esto es lo nuevo Las de Star Trek de antes, las de J.J. Abrams, son películas muy cargadas de acción Esta también, pero esta tiene algo en particular y es que revive Esa esencia de Star Trek que, como viene de ser en las películas que son como de submarino espacial Star Trek ahora trae acá de nuevo esos grandes debates filosóficos A ver, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Y qué significa, no? ¿Y qué es la federación? ¿Y por qué nos unimos? Digo, es una película de Hollywood, entonces evidentemente ya saben ustedes Que como siempre lo que va a acabar pasando es que Unidos vamos a estar mejor, si estamos divididos vamos a fallar Mi barrio me respalda Que está pasando en todas las películas Pero en este caso en particular tenemos un gran debate de Oigan, esta unión vale la pena porque hay otros modos de estar unidos, ¿no? Y presentan personajes nuevos, muy bonitos Por fin dan menos apología por el tema de la traducción universal Que esta es la película de nostalgia Porque nos estamos despidiendo de dos personas En particular una que no nos íbamos a despedir, ¿no? Baby Chekhov, que murió en un accidente hace muy poco Y sus escenas son Muy, muy tocaditas de corazón Y también nos estamos despidiendo De Spock, el original Quien inspiró un poco el tema entero del lanzamiento de la película en esta fecha Bueno, parece chiste casi que todo Star Trek Nos muestran con menos pena la unión de los dos universos durante la peli Eso está muy bonito Es algo que es como Trek en mucho tiempo Si tuvo un momento de verdad Este es la entrega de la estafeta Esta peli sí es la que agarra Y sin pena No como en Star Wars Donde como que te dicen No, no, no La nueva Star Wars no tiene nada que ver con la vieja Star Wars No En esta sí se toman el tiempo de decir Adiós Y eso lo agradezco mucho de todo corazón Dejándose a lado Esta es la Star Trek inclusiva ¿No? Space The Final Frontier Lo dicen varias voces Pero además la peli muestra Ahora sí una persona abiertamente gay Gracias Esto es súper poderoso para la gente que vive hoy, ¿no? Y en últimas también Star Trek Justo tiene este tema de Todos somos muy diferentes y estamos juntos El maquillaje más guapo que he visto Unas especies que yo decía Güey, yo no sé si quiero estar contigo o ser como tú Tenemos un tema de un personaje que se va deformando A medida que va pasando la peli Y se ve muy... Muy bien hecho Ahora también quiero decir Estamos en la era de las películas de CGI, ¿no? Y de animación Y de que tiene todo ese tipo de cosas Y esta peli pues evidentemente le sobra ¿No? Es un momento donde dices Oiga, me gustaba más cuando eran estas pelis que tenían Una nave enemiga Y era La oda, la nave enemiga Y la oda, la nave del bueno Y entonces, ¿cómo se encuentran? Chum, 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 chum Ahorita es como que 16 malos 32 buenos Y como que tu atención A tantas naves fenomenales, espectaculares y bellísimas Se pierden, ¿no? Un poquito como el caso de Incredibles Que el malo lo que decía Es cuando todos son súper, nadie es súper Tiene toda la razón, ¿no? Cuando tú en un documento pones todo en bold Nada es bold La peli es muy buena Es muy bella Y es un poco Pues es bastante más científica Bueno, muestran la base espacial Que es donde pasa una gran parte de la acción Y tiene unas dinámicas de gravedad Absurdamente bonitas No sé si acertadas Pero por lo menos muy útiles para la acción en la película Y luego tiene ese tema donde muestran a la Enterprise viajando Y te muestran la burbuja del warp De modos que son por lo menos un poquitilín más científicos Para los que no saben Hay una teoría de viaje warp De hecho, desarrollada en México por el doctor Roberto Por el doctor Alcubier Es una cosa que se llama el warp El Alcubier Drive Y él tiene una teoría de algo que puede funcionar Y de cierto modo se comporta de ese modo La idea es que deforma el espacio enfrente Deforma el espacio atrás Y la mera distorsión espacial causa que la nave ande, ¿no? Eso se ve en la peli Y me parece que está O sea, por lo menos digo Güey, es un warp que podría existir Capaz si alguien en 50 años dice Güey, qué cagado que en Star Trek sí le atinaron Aterriza más el tema de Porque peleamos Que me gusta mucho que lo pongan en Star Trek Aún 50 años después Siento que todavía es un punto válido, ¿no? Ahora, acerca de la Premiere en sí Porque la Premiere tiene que entender Que es un poco diferente a la peli Tal cual Primero que todo No tuvimos canción de Rihanna Porque la peli la presentaron orquestada Literal La Sinfónica de San Diego Si malo estoy enfrente Tocando toda la pinche película Y reviviendo un poco estos momentos Como con un poco de Antes de la peli tuvimos un show de luces Fenomenalmente bello Entonces la peli en sí Tuvo momentos donde Por ejemplo Eran como muy callados Pero igual como que te los llenan Con la música atrás Fenomenalmente bien ejecutado Es quizás de las experiencias Más bellas que he tenido Para ver pelis Sobre todo Porque se trata de Trek Mi experiencia con Star Trek Que comienza Cuando voy en camino En el Uber Y me topo Que mi chofer de Uber Es una chica Me dice Yo soy re fan de Star Trek Tú estás vestida de Star Trek Se nota Y me dice Vas a la premier que envidia Y yo le digo Si es que pues me invitaron Le conté la historia Y tal y tal Y me dice Tengo 50 años Y me encanta ver Como las nuevas generaciones Están adoptando esta peli Porque para mi Star Trek Fue algo que no solo me acompañó Por mucho tiempo Sino que además significó mucho Para mi modo de existir con familia Y de eso se trataba antes Star Trek era la serie de la inclusión A lo cual yo le digo Como así que la serie de la inclusión Me dice sí Porque en ese entonces Era bien, 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 bien Difícil poder hablar Acerca de tantas personas Tan diferentes Trabajando juntas Hoy en día Los niños están un poquito más Como malcriados Porque tienen todo fácil Y tienen toda la comunicación Y tienen todo el internet Entonces los niños de mis amigas Están acostumbrados A que cuando van al colegio Pues tienen gente de todos lados Y eso es lo que queremos Pero pues es que Yo siento que ese mensaje Todavía hay que comunicarlo Y me dice Me dice justo Siento además que las nuevas Star Trek No se han tomado la labor De explicar Que somos una nueva generación Y que ustedes lo que están viendo Básicamente es algo que ya se hizo Pero que lo tienen que volver a ver Porque el mensaje es muy importante todavía Y yo así de Wow Llego a la peli Y la peli justo se trata De eso Para los que no me conocen Yo tengo un caminado De mucha actitud Porque yo me doy uno 90 Sin tacones En tacones Llego así Hola, yo soy dueño del hogar ¿Cómo se puede? ¿Cómo puede ser así de alta Y no tener actitud para las cosas? Y justo en lo que voy entrando Pues me van dando como acceso a Ah, sí, claro No, tú vienes con la producción ¿No? Y yo así de Sí, claro que sí Y me comienzan a saludar personas Que son Yo creo que sumamente importantes Me arrepiento De En su momento Pues yo pensé Güey Estás donde no deberías estar No puedes estar tomando tantas fotos Y además Técnicamente habían prohibido Las cámaras a la entrada Aunque todo el mundo está tomando fotos Igual Me hablan en Klingon Y de hecho se acerca la gente de Paramount Y me pone la cámara en frente Y me dice Oye, ¿por qué estás acá? Cuéntanos No sé qué hablan de hecho así Wow, wow Ahora en español Y felices, ¿no? Porque eran de Güey, no puedo creer Gracias por decirte Estas cosas de corazón Para mí La vida de Star Trek Es el ideal De lo que yo quisiera Ver en mi vida De una situación De una vida Postidentitaria O sea, cuando digo Postidentitaria Es Sí, se diferencia Que hay gente que es Colombiana, mexicana Española O estadounidense Pero no importa Que puedes tener cualquier etiqueta Que puedes ser tan distintivo Como quieras Pero tampoco importa Lo importante es que Podamos como colaborar Existirnos Y la discriminación En Star Trek Siempre sucede Justo por este tema De Yo quiero que todo sea mi raza ¿No? Y justo entonces arranca la peli La peli Nos dan A ver si lo tengo Para que la mano Nos dan Nos dan unos brazaletes Que justo brillan Aquí lo tengo ¿No? Este es el brazalete Y no se ve Pero tiene Ah, sí se ve A ver Ahí está Mi brazalete es azul Que no sé si tenga alguna Importancia Pero lo que acaba Es que todos Tienen uno de estos Entonces apagan las luces Un poco Y comienzan a parpadear Como el Enterprise ¿No? Como ese momento Del Enterprise Donde A ver Como un avión Que va volando encima Y lo venía Y las luces Y se ve sumamente bonito Porque Porque tienes ese momento De lo que es Star Trek ¿No? De estar en el submarino Y solo escuchando Por eso se enfocan Tanto en que suene Pipi Pipi ¿No? Porque estás como perdido En el espacio ¿No? Y también pues evidentemente El tema de estrellas En lo que bajan las luces Yo volteo a ver Y veo que la peli La están presentando En una luna llena Y recuerden Que esta peli Además se está presentando También El día Que se celebra El alunizaje Es sumamente bello Ver esto Y cuando no comienza la música Hacen un show de luces ¿No? Donde avientan humo Y las luces te pasan encima Y te dan como este sentir De estás en el espacio Que es sumamente bonito Donde pasan por Toda la escena musical De Star Trek Momento en el cual Yo evidentemente Pues solté el llanto ¿No? Porque ¿Cómo es esto Que me está pasando a mí? Yo Yo he sido fan De esta peli Desde muy chiquita Bueno De esta serie de pelis Desde muy chiquita Para mí Star Trek Significa El éxito En lo que hago Y en lo que hago Yo soy física Pero en la ciencia ficción Les encanta destrozar el planeta ¿No? Es muy fácil romper Una esquema de sociedad Es mucho más difícil Hacer un esquema De fuimos exitosos Para mí de eso se trata Star Trek ¿No? Ahora fuimos exitosos Es con una federación Que aunque es fenomenalmente Incluyente Pues puede ser un poquito Quizás fascista No somos la federación La única unión del planeta ¿No? En fin Todo eso está más que discutido En mil lugares Pero para mí Star Trek representa Un poquito Un Oye Y si nos va bien ¿Qué? ¿No? Démosle un intento A teorizar ¿Qué pasa si en ciencia ficción Las cosas pueden funcionar? Y tú Un momento de Güey Y nos está yendo bien Así que Ahí estoy yo Llorando En el parque Y me volteo a ver Y veo a estas personas Famosones Inmensos ¿No? Importantísimos También ¿No? Como con Esa como seriedad De Pues está padre Sube Corona O'Brien Presenta a los actores Y tiene un momento Así como de comediante ¿No? Donde se nota que él no sabe Exactamente qué es lo que está presentando Pero Igual la pasa muy bien El güey además tiene este momento de No los quiero bullying Por ser trekkies Pero güey Están pusiendo un poquito ñoños Con estas cosas Que está bien Y llega este momento ¿No? Por Baby Chekov Quien nos dan un minuto de silencio Hay gente que tiene pins Negros Y Y eso me dio un poquito así de Ay wow Y Y es este recordatorio ¿No? De Porque no solo es él Sino se supone que es la peli Que se despide de Spock Entonces Pues causa un poco ¿No? Como de Uff Que fuerte Evidentemente luego arranca la peli Y la peli le están presentando Esto es IMAX En las afueras Y es sumamente Buena No puede ser Durante la peli Vi que se fueron algunas personas Que son como los actores importantes Supongo que es un tema más como manejo de Quizás de saludos Y fotos y estas cosas A fin de cuentas Es como James Bond Este tema de la entrega de la nueva generación ¿No? Me gusta mucho que Que manden a la chingada Lo que era Star Trek de antes Antes era un gran debate Eh Filosófico Eh O O agarrado un poquito alrededor Como la transgresión De De Cosas que no deberían de suceder Porque están sucediendo ¿No? Y que tú dices ¿Cómo así que hay una mujer negra? Al cargo de una nave espacial ¡Wow! Me gusta mucho que para las nuevas generaciones El mensaje este todavía más o menos Se mantenga En sus nuevos modos Porque también de cierto modo Esto quiere decir que Eh Se le da un poco de respeto A las A las pelis anteriores ¿No? Yo soy fan como de la destrucción creativa Donde Está bien O sea No queremos ver lo mismo de antes Aunque lo estén presentando Reempaquetado para alguien nuevo Y si lo quieren ver Ahí están En ningún momento se dice Oye Hacer la nueva implica que las otras dejan de existir ¿No? Entonces habrá quien puede ver Y pueda documentar Cómo ha ido cambiando la historia De hecho eso se aplica para muchas Eh Eh Franquicias Así que nada más para cerrar este video Quiero primero que todo evidentemente Invitarlos a ver la peli Yo cuando esté en la Ciudad de México Con Paramount Voy a ver Qué se puede hacer Para que la podamos ver O por lo menos si no les prometo Miren si para o no aparece Para poder organizar Que yo creo que sí Porque me dieron que sí Eh Estaré pendiente para por lo menos avisar Y que la podamos ver juntos Me parecería fenomenal Que podamos estar en un mismo lugar Y quizás hablarlo Discutirlo Eh No olviden que la Ciudad de México También vio el Doctor Alcubier Quien es Pues básicamente En potencia el inventor De la única teoría que permite Que exista el Warp Drive Lo que sí es Tengo conmigo Unos de estos Son cosas que me dieron Conseguí en la Comic Con Esta es una playerota Está bien guapa Eh Es un Enterprise de hecho ¿No? Sí Voy a ver qué más puedo conseguir En el tema de Star Trek Durante la Comic Con Y voy a ver además Si logro Eh Este Tener cosas para poder regalar ETC En redes sociales Evidentemente miren El único regalo que les quisiera dar es Vean Star Trek Y entiendan un poquito que Star Trek Aunque es una película de acción También es una película que nos invita a debatir Filosóficamente Sobre todo a lo largo de la franquicia ¿Qué pasaría si tuviéramos cosas? Y si no las tuviéramos ¿No? Y si no tuviéramos lenguaje ¿Qué? Y si no tuviéramos sol ¿Qué? Y si no tuviéramos ¿No? Y lo hacen así ¿No? Sistemáticamente a largo de los episodios Y de cierto modo Eso me parece que es muy bello ¿No? Como desde el punto de vista quizás Filosófico En lo pop ¿No? Porque es hora de decir Que todo eso son franquicias populares Comerciales Que están hechas Para que Vendan más boletos del cine Y esas cosas Así que Nuevamente Mil gracias a la gente de Para Montemágico Por traerme acá Y considerarme una persona especial Porque muchas veces Yo no Eh Muchas gracias por darme chance De llorar Enfrente de las otras Trekkies Quienes se pusieron bien Pinches tristes También Pero además Además Eh Muchas gracias por acercarme un poquito A lo que ha sido mi corazón Por los últimos Lo menos Veinte años Que a lo cual aprovecho Y le doy las gracias A mi primer gran Senpai laboral Manuel Vázquez Que es Manny Quien vive en Miami Te quiero mucho Te quiero ver Quien fue la persona Que me introdujo A Star Trek originalmente Él justo me decía Este tema De Star Trek Es la serie Que la logró Y Pues espero que eso se viva A lo largo Con su familia También En fin Yo soy Ophelia Pastrana La explicatriz Of course en Twitter En Snapchat En Facebook Dejo un mensajito Dígame acá abajo Que piensan Y no más Porque yo sé Que lo llevan esperando Todo el pinche video La peli va a lanzar en México Alrededor de los inicios De septiembre Y yo sé que está cabrón El pedo de esperar Por las pelis Cuando vivimos en Latinoamérica Y que salen momentos diferentes Pero para llenar el espacio Los invito A que desde ya Comencemos a ver Star Trek Si quieren juntos No sé que nos inventamos Los quiero Mua ¡Gracias!